En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? A menos de un mes de que se inicie este gran espectáculo llamado Mundial Brasil 2014, yo quiero que repasemos estas imágenes. Hola, ¿cómo están? Caretanda, Bersin in Berlín, está Camote, bicho, le acabo de decir en alemán, ¿qué me dice Caretanda? Estamos en Berlín, bichillo. ¿De qué me dice Caretanda, bichillo? Nos vinimos al FanFest a apoyar a Sudáfrica, bichillo. ¡Bafana, bafana! Por supuesto que el protagonista de tantas risas que nosotros en la casa nos pegamos viéndolo es Mauricio Astorga. Mau, siempre admirándote, siempre pensando, ¿de dónde saca tantas ideas este muchacho, por Dios? Sí, por eso me quedé pelón por estar pensando en tanta tontera. Eso fue. Mau, qué increíble porque vos te integraste como actor, es tu pasión, y jamás, no sé, pensaste, ¿voy a ir a un mundial gracias a esta profesión? No, yo siempre pensé que iba a ir a un mundial, pero como aficionado, porque me encanta el fútbol, me apasiona, el deporte en general me gusta mucho, me parece que es una expresión humana muy rica, pero nunca pensé que iba a combinar mis dos pasiones, que es el deporte y el teatro, o la actuación, que las iba a combinar y que iba a estar en un mundial. ¿Has ido a tres mundiales? Ya, sí, estuve en Alemania, estuve en Sudáfrica y ahora voy, si Dios quiere, para Brasil. ¡Ay, sí, qué belleza! ¿Cuál de los que has vivido te ha marcado más? Bueno, yo... Te han sido diferentísimos. Yo creo que sí, sí, y en realidad todos los eventos, porque además de mundiales, he tenido la fortuna de estar en eliminatorias, en Copas América, en Copas de Oro, y todas tienen un sabor diferente. Por ejemplo, tengo el recuerdo lindísimo del primer partido que yo salí a cubrir fuera del país, que fue en Cuba, y fue una experiencia increíble, inolvidable, yo no conocía además Cuba. Yo hice estos personajes como una cosa provisional, pensando en que iba a ser algo pasajero, y de repente se fueron posicionando... ¿Para Teletica? Para Teletica, sí. Eran personajes que yo ya había hecho en teatro y en otros ámbitos, pero cuando los hice para Teletica jamás pensé que iba a ser una cosa que se iba a quedar por tantos años. Era como para probar un día, porque teníamos el programa que se llamaba En Vivo, que estaba en las tardes, de lunes a viernes a las cinco, no se lo pierden. Ah, no, ya pasó. Y entonces ahí todos los días teníamos que recurrir a cosas diferentes, y entonces inventaba personajes, y hacía entrevistas en la calle, y hacíamos diferentes cosas. Y sobre lo que me preguntabas, bueno, el de Alemania fue muy importante porque fue el primer mundial, ¿verdad? Yo de verdad me sentía como un seleccionado nacional, ¿verdad? Que estaba ahí representando al país, porque de alguna manera uno también representa al país. Sí, sí, no, y tal lo representa que oigan lo que le pasó a Mao fue en Alemania o en Sudáfrica, cuando lo del arresto. En Estados Unidos estábamos grabando en Boston, y claro, como mis personajes son así, raros, extrovertidos, una señora fue a decirle a la policía que andaba un loco en la playa, y que tenían que hacer algo con ese tipo que andaba ahí, porque claro, yo andaba y... Y el camarógrafo, no. No, 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 el camarógrafo también estaba medio loco. Víctor Miranda, compañero. Un montón de aventuras de estas, que me ha tenido que soportar un montón de lo que eras. Pero era la pinta, la que tenía la señora absolutamente impactada. Claro, y es que además era Morgan, yo hacía el papel de Morgan, entonces imagínate, y entonces abordaba a las muchachas y yo les decía cosas, y a una le ofrecía una rosa, y a la otra le... ¿verdad? Entonces, claro, cuando siento yo que había un policía de este tamaño, a la par mía poniéndome así la mano en el hombro, y... Pero aquí en la foto lo vemos muy amigable. Claro, porque ya yo le hablé, y entonces ya yo me quité la peluca, y le dije, mire, señores, esto es una caracterización, allá está el camarógrafo, es aquel, ya lo llamé, y entonces ya el hombre comenzó a entender, y la otra señora que nos denunció ya también, y entonces ya se murió de risa, y entonces ya entendieron, y entonces al final le dije, bueno, no, aquí esto hay que registrarlo con una foto, y entonces al final nos tomamos una foto con el policía sonriente, y nosotros también. Sí, sí, que no pasa nada. Sí, sí, y son gajes del oficio, ¿verdad? Mau, ¿cómo haces? Porque nosotros te vemos en tantas, en tantas situaciones en los mundiales, jamás vas a llevar un guión preestablecido desde acá. No, 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 eso es totalmente improvisado. Sí, vamos, el camarógrafo y yo, sí, lo que sí está planificado es que yo desde acá hago un estudio de los lugares a donde podríamos ir, yo en este momento ya sé a qué lugares podríamos ir en Brasil, que al Zambódromo, que a Copacabana, lo básico, ¿verdad? Y más o menos sé qué hay en ese lugar y cuál podría ser el interés de ese lugar, pero cuando uno está ahí, es a lo que salga. Oiga, bicho, estos más están como locos, aquí están dando una vuelta olímpica al estadio, esto es una noquera, bicho, vámonos, Queretanda, vámonos, bicho. Sí, va a favor, sí, va a favor, arriba. Yo voy ahí a un estadio y de repente, por ejemplo, me pasó cuando fui a Jamaica, que resulta que la gente en Jamaica llega faltando cinco minutos para el partido, Así, una cosa rarísima. Entonces, Dave, faltaban 20 minutos para el partido, cuando aquí ya estaría el estadio lleno. Por supuesto. Y allá yo decía, ¿y con qué hago la nota? Estaba muerto. Claro, estaba muerto. Y de repente veo allá un señor que estaba haciendo como una sopa, que yo veía que le echaba cosas, animales, ¿verdad? No sé qué animales le echaba. Seren vivos y muertos, ¿o qué? Sí, sí, zapatos y piedras y sapos. Entonces, ya, hice una nota con eso. Y entonces llegué y, mire, que estaba vendiendo y ta, 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 ta. Y de ahí salió una nota que además salió vacilóncísima porque el tipo no me entendía a mí ni yo le entendía a él. Y yo le hacía la traducción simultánea y era un desorden. Y ya, sale la nota. Yo siento a la gente, ¿verdad? Yo llego y siento la vibración de la gente o del estadio o veo un personaje por allá que yo digo, este tipo es interesante. Dentro del tumulto de gente que hay en esos lugares, ¿verdad? Yo digo, este tipo es interesante. He tenido la fortuna de que he trabajado con camarógrafos excelentes que también tienen muy buen ojo y de repente me dicen, Mau, allá, ¿verdad? Y usted se monta ahí en el... Y yo confío ciegamente en él. Si él le echó el ojo es porque es bueno. Sí, sí, sí. Y de repente voy y resulta que sí es un personajazo, ¿verdad? Definitivamente ahí uno va improvisando y yo creo que eso es lo que hace rico el ambiente final que se ve en las notas. Mau, nosotros gozamos mucho viéndote. ¿Vos lo gozas inmensamente? Igual, sí. Igual o más. Porque uno dice, pero ¿cómo no se ríe el miedo de él? Hablándole al sudafricano ahí, como estamos viendo en este momento y el otro... Y el otro no y ni habla. No dijo nada, ¿verdad? Porque no te entendía. No, nada más se ríe. No se pudo, bicho. Se quedó afuera de Sudáfrica, caretanda, bichillo. No le alcanzaron los goles, bicho. Los goles. ¿Qué pasó con los goles, bicho? Así es la vida, compadre. Así es el fútbol, bicho. Mira, cuando cortamos ya nos morimos de risa. Pero mientras tanto, uno sostiene... Bueno, primero porque uno se mete en el personaje. Y uno está pensando como el personaje y está reaccionando como el personaje. Yo todo eso que hace Morgan o hace Benito, yo no lo podría hacer así. Yo necesito ponerme la peluca y el bigote para ser ese loco que hago, ¿verdad? Pero en ese momento... Te transformas. Uno se transforma. Y después ya se muere de risa, ¿verdad? Yo he entrevistado gente de Ghana, de Corea, que no nos entendemos. No sabemos. Yo no sé lo que me está diciendo la mini chora, pero yo le entiendo que él está feliz o yo le entiendo que él está triste porque quedaron eliminados. Y él me entiende que yo estoy con él porque quedaron eliminados o él me entiende que yo estoy tan feliz como él porque ganaron o metieron el gol. Y eso trasciende el idioma. En eso el ser humano es tan increíble, ¿verdad? Que encontramos la forma de hacernos entender y si no, por lo menos con señas o algo, pero nos hacemos entender. Todo esto te ha hecho amigo de los seleccionados, por ejemplo, de Italia 90. Claro. De todos estos íconos que todos amamos tanto. Internacionalmente también has conocido gente. Sí. Maravillosa. He tenido la fortuna de conocer a ídolos de mi infancia, ¿verdad? No sé, como Careca, Romario, jugadores de ese calibre, Enzo Francescoli, jugadores que para mí eran increíbles, ¿verdad? Y inalcanzables. Así como he estado con Cristiano Ronaldo, con Messi, con, no sé, con Bambanza Morano, con Thierry Henry. ¡Qué increíble! He tenido la fortuna de conocer personas y lugares que jamás pensé que iba a conocer, ¿verdad? ¿La clave cuál ha sido? ¿Vamos a abrirle a la vida, digamos, las puertas a la vida para que ella entre con todo? Sí, 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 sí. Este, yo trato de decirle a todo que sí. Este, el trabajo para mí es una bendición y lo que, y lo que venga yo le digo que sí, pero se lo digo, le digo que sí de corazón, ¿verdad? Sí, 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 pero, sí, pero a medias, no. Es que si entro, entro, entro con todo, ¿verdad? Y le doy el alma para que salga bien. Y además, yo siempre antes de, de echarle la cámara, grabar, este, o de comenzar a, a hacer, hacer teatro, yo siempre le pido a Dios que eso que yo voy a hacer que le lleve alegría a quien lo está viendo y que haga sonreír por lo menos a una persona, pero que esa persona que está en televisión viéndolo, que sonría y que sea feliz y que si yo con eso logro hacer feliz a alguien y luego olvidar sus problemas, ya con eso ya yo hice mi misión y, y lo hago como, lo hago con ese espíritu, lo que hago, lo hago con mucho amor, a veces me sale bien, a veces mal, ¿dey? Porque, porque uno no es perfecto, ¿verdad? Y, y hay días mejores que otros, pero siempre lo hago con, con la idea y con la mejor de las intenciones de que, de que sea algo que le lleve bienestar a las personas yo a los, a los muchachos de, de, de aquí, del teatro del triciclo, yo les digo que nosotros aquí no hacemos teatro, sino que nosotros aquí lo que hacemos es regalar salud a las personas, porque la persona que viene aquí con, con una dolencia del alma y se muere de risa en la butaca, nosotros le estamos regalando minutos de vida, eso es calidad de vida que esa persona está, está ganando, entonces, es más allá de, de actuar lo que hacemos nosotros, y es de alguna manera sanar almas, y de paso, nos sanamos nuestras propias almas, también. No, Mau, la misión se ha cumplido hasta ahora, porque cuando encendemos el tele y te vemos a vos, uno, no hay manera de irse, de irse, los que no seguimos todo un partido de fútbol, queremos que termine para verte a vos, a ver tu reporte, y te deseamos la mejor de las suertes en Brasil, ¿cuándo te vas? Me voy el 30 y regreso hasta el 15 de julio, el 30 de mayo y regreso el 15 de julio, así que me voy 45 días a Brasil, cuando vuelva ya, no vamos a poder hablar porque yo voy a hablar portugués, vamos. Sí, 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 bueno, no, Mau, muchísimas gracias por esta entrevista, te admiramos, como te decía al principio, te queremos mucho y haces tu trabajo, yo digo que no hay otro como vos. Muchas gracias, qué dicho, por dicho, menos mal. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. En BAC, compartimos el valor de la superación.